Música Buenas noches mis amigos de Rumbo TV Aquí de nuevo como cada semana en su segmento de belleza con Rosalina Que llega a ustedes gracias a The Beauty Spot, Plaza Internacional, Primer Nivel Y hoy es un día como está todo el programa de Rumbo, de gala Hoy me acompaña Iván Roldán, que ustedes saben que como siempre cuando tengo cosas nuevas de cabello, aquí está él Hola Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rosalina? Buenas noches Muy bien Iván, IBD Profesional, una distribuidora de cosméticos y productos de belleza Siempre comprometida a traer innovación, cosas nuevas y prácticas y de uso cotidiano para la mujer ¿Qué nos trae hoy día que a partir de hoy ya sale al mercado IBD Profesional? Bueno, esto es una gran sorpresa y nos da de orgullo y de satisfacción presentarles Eco Keratin Que es una keratina ecológica y 100% natural, libre de formaldehído Que esto es muy importante que todo el público lo sepa, libre de formaldehído Sí, y el eslogan de Eco Keratin Natural, práctico, amigable Excelente, o sea eso tiene mucho que decir Vamos a hablar un poquito Iván, de lo que los conceptos que se han manejado hasta ahora De lo que es una keratina para el cabello Hay tratamientos que se llaman una keratina que te va a lasear, que no sé qué Pero se ha prostituido un poco el término Yo creo que sí, se ha muy mal entendido y se ha manejado a lo mejor por la mercadotecnia O por otras cuestiones, creo que un poquito mal Y a veces crea ambigüedad o mala información también Ok, ¿cómo podemos diferenciar Eco Keratin de otras keratinas que están en el mercado Que realmente sí tienen el formaldehído? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene Eco Keratin? Ok, bueno, de manera rápida podemos leer la etiqueta Y como segunda opción, también al momento que no las aplican o uno la aplica Ya sea tú como cliente o tú como peluquero también que nos puedes estar viendo Cuando nosotros aplicamos una keratina que tiene formol o formaldehído Cuando secamos y se hace el tratamiento con la plancha Sale un humo que es muy picante, tanto al olfato como a la vista Entonces eso ya es algo que inmediatamente tú vas a poder decir Esto tiene formol o tiene formaldehído También es importante Rosa, que nuestro público sepa Que los recipientes son totalmente biodegradables Entonces los podemos reciclar o los podemos utilizar en casa Para hacer algún tipo de recipiente, para guardar algunos objetos También son seres domésticos Entonces recuerden que estamos también muy comprometidos con la ecología De ahí su nombre es la compañía Eco Keratin Excelente Yo creo que ahora ya es tiempo de pasar a ver el video El paso a paso de Eco Keratin ¿Qué bien decíamos? El eslogan Natural, práctico, amigable No se lo pierdan Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Es para mí un placer presentarles Eco Keratin La keratina que va a revolucionar el mundo de la belleza de la mujer latina Eco Keratin hecha a base de keratina hidrolizada y aceite de argan Ahora vamos a ver a nuestra modelo Para que veamos el paso a paso en este video que hemos realizado especialmente para usted Nuestro primer paso Eco Clarifying Shampoo Está diseñado para abrir la cutícula del cabello Y así poder recibir todos los beneficios de la keratina hidrolizada En nuestro segundo proceso Recuerden que Eco Clarifying Shampoo está diseñado con pantenol Nuestro primer paso a paso en la broma No se baile Pero no se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Pero no se lo pierdan El segundo paso a paso en la cárita de la mujer latina El segundo paso a paso en la 48 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora hemos acabado el tratamiento a través del cual el cabello ya se ha transformado por completo. Ahora lo que debemos hacer es nutrir, revitalizar y rehidratar nuestro cabello con la rica selección de principios activos que nos dan nuestros productos de mantenimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hemos terminado ya con todo el proceso de Eco Keratin. Como podrán ver el resultado es extraordinario. ¡Suscríbete al canal! 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 de cada situación. Al Ambrusco ha bastado poco tiempo para hacerse de tantos amigos, incluso fuera de la tierra de Emiliana que la ha visto nacer. No es una casualidad que en breve tiempo se haya convertido a partir de los años 70 en el vino italiano más conocido y bebido del mundo. Es un vino simpático que conquista y con su espuma briosa da alegría. De antiguas y nobles orígenes, ha sufrido en el curso de los años una lenta evolución que no ha producido modificaciones sustanciales a sus particulares características, limitándose en cambio a perfeccionarlas y exaltarlas progresivamente. Espero hayan aprendido del Ambrusco, pero ahora tiene usted dos razones para venir aquí a Vía Emilia, que son sus ricos platos y también disfrutar de esta exquisita bebida. Yo les invito a que sigan disfrutando de Rumbo TV, yo voy a disfrutar de esta riquísima bebida.